El miembro de BTS, Jimin, quien estuvo en Francia, regresa a su ciudad, Seúl, Corea del Sur. Estuvo allí para asistir a la Semana de la Moda de París como embajador mundial de Dior. El lunes, aparecieron en línea fotos y videos de Jimin, quien hizo su debut en el festival, llegando al aeropuerto Charles de Gaulle para partir y los fanáticos quedaron impresionados con la estricta seguridad que se le brindó a la estrella del K-pop. En reacción al vídeo, un fanático de BTS, también conocido como ARMY, escribió en Twitter. Me impresionó el trato de París hacia Jimin. La forma en que el servicio del equipo de seguridad cuida y protege a Jimin es la mejor. Para BH, espero que Jimin sea tratado bien cuando llegue al aeropuerto de SK, Corea del Sur. Nunca me canso de ver a Jimin con la seguridad que necesita y merece, agregó otro. Alguien también tuitó con acento agudo. Vaya, parece que la partida de Jimin estuvo mucho más controlada que su caótica llegada. Tanta seguridad, excelente, debería ser decente en SK también. Algunos también afirmaron que el mismo guardaespaldas se desplegó el año pasado cuando Kim Tae-yung, también conocido como V, asistió al Festival de París para el espectáculo de Celine. Lo tratan como el presidente del mundo. Pero, así es como se trata un verdadero tesoro, agregó otro fanático. Sin embargo, esta no es la primera vez que BTS recibe seguridad de alto nivel en el extranjero. Anteriormente, durante la Copa Mundial de la FIFA 2022, Jungkook recibió estrictas medidas de seguridad, seguido de Jin en Argentina. Mientras tanto, J. Hope sigue en París. Se espera que asista a algunos espectáculos más. El cantante de Arson asistió al desfile de moda masculina Dior Fall 2023 después de estar en el evento principal del desfile de moda FW 2023 de Louis Vuitton. Llevaba un conjunto gris oscuro con botas de su elección y un collar de cadena. Elevó el look con una minifalda a juego con una hebilla adjunta en la cintura. También lucía gafas de sol. Por otro lado, Jimin debutó con un look monocromático que incluía un traje marrón apagado sobre un cuello alto. Lo combinó con botas tonales. Este fue su primer show en el festival. BTS está formado por RM, Jin, Suga, J. Hope, Jimin, V. y Jungkook. Obtenga más actualizaciones de Bollywood, Hollywood, música y series web junto con las últimas noticias de entretenimiento en Industan Times. ¡Gracias!